La Procuraduría General de la Nación dejó en firme sanción de seis meses al senador Didier Lobo de Cambio Radical por hechos ocurridos cuando se desempeñó como alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico en el Cesar. La sanción se dio por sobrecostos superiores a los 3.000 millones de pesos del contrato 340 de 2012, celebrado con la Unión Temporal de Servicios Nutricionales Complementarios. El Ministerio Público también mantuvo la inhabilidad por 10 años a la exsecretaria de Salud del municipio de La Jagua de Ibirico, Zenit Mireya Echávez. La Procuraduría señaló que Didier Lobo, junto a su secretaria de Salud para la época, aprobó la actividad el contrato que generó sobrecostos de 3.948.122 pesos con 60 centavos. Según la Contraloría, 1.433 millones invirtieron en los kits entregados a 1.484 niños y niñas menores de 3 años, 1.260 millones en la entrega de kit a 1.235 madres lactantes, 1.088 millones en la entrega de kit a 1.140 niños entre 3 y 5 años, 272 millones en los kits entregados a 350 madres gestantes, y 238 millones en los productos que hacían parte de los kits entregados a 854 niños y niñas de 0 a 1 mes. El organismo de control también evidenció que los mayores sobrecostos se dieron en el pago de productos como la mantequilla y leche con hierro por 287 millones y 277 millones respectivamente en los kits para menores de 3 años. De igual modo, complementos de panadería, 220 millones en los kits destinados a niños entre 3 y 5 años, y aceite vegetal por 116 millones en los kits que recibieron las madres lactantes. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad, y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ.